del libro de Jonás. Por segunda vez, Yahvé habló a Jonás diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle el mensaje que yo te comunique. Jonás se preparó y marchó a Nínive. De acuerdo con la orden de Yahvé, Nínive era una gran metrópoli, con un recorrido de tres días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando, en el plazo de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego, mandó proclamar en Nínive este decreto de rey y sus ministros. Que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia. Y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a empezar con esa catequesis, si la podemos llamar así, sobre el miércoles de ceniza. Mañana celebraremos este día que abre un tiempo importante. Por eso en los sacramentarios gelasianos del siglo VI, siglo VII, encontramos una escrita que dice Cuarta Feria, Caput Yeiuni. Inicio de un ayuno. El principio de un tiempo de ayuno. Porque no podemos entender el miércoles de ceniza si no entendemos la Pascua. Para la preparación a la Pascua, en un primer momento, como nos dicen los libros litúrgicos, la tradición apostólica, otro libro, se hacía un ayuno de dos días después de una semana. Después lo pasaron a tres semanas, hasta el final lo pasaron a cuarenta días. Porque cuarenta es un día, un número bíblico, un número que nos recuerda a Elías, en el monte Ore, al pueblo de Israel, caminando por el desierto. El mismo Jesucristo hizo su cuaresma en el monte de las tentaciones. Es una preparación. Y esa preparación se abre con ese día, que en un principio no era miércoles de ceniza. Empezaba con el primer domingo de cuaresma. ¿Cómo llegó a ser y a establecer este día? Cuando en la iglesia se instauró la penitencia pública o canónica. Es decir, cuando aquellos que habían sido insertados al cuerpo de Cristo, habían recibido el bautismo después de una iniciación cristiana, después de haber hecho el catecumenado, caían en uno de los pecados graves, mortales, el adulterio, el homicidio o la apostasía. Renegaban de la fe. Por ejemplo, cuando hubo toda la persecución de Dioclesiano, entonces muchos decían que no eran cristianos para que no le quitaran los bienes y no lo mataran. Los famosos lapsis caídos, los que caían. Entonces, se estableció en la iglesia una penitencia pública. Porque el pecado es una realidad que no sólo afecta al que lo comete, afecta a todo el cuerpo de Cristo. El pecado no es sólo de quien lo hace. El pecado atenta de una forma grave contra la comunidad, que tiene una misión, que es ser sal, luz y fermento. Contra esa misión atenta el pecado de uno de los miembros de Cristo. Porque nosotros con el bautismo somos incorporados en el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, frente a esta realidad, especialmente a partir del siglo IV, cuando ya la iglesia está reconocida por el imperio, frente a esa realidad, ha tenido que tomar esa decisión. Es comulgar a aquellos que pecaban de forma grave, atentando contra la misión del cuerpo de Cristo. Con el bautismo hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo. Con esa penitencia pública o canónica, se hacía un rito muy interesante, muy interesante el rito que se hacía. En el cual esos hermanos eran puestos aparte, eran separados del cuerpo de Cristo, de la comunidad, eran separados. Algunos estudiosos, por ejemplo, dicen, dice que este rito se hacía en Roma, en una iglesia San Pedro Advíncula, donde se encuentran las cadenas de la prisión de Pedro, de San Pedro, ahí donde está la estatua del Moisés de Miguel Ángel. No sé si alguno de ustedes ha ido, es una cosa impresionante, pero no vamos a hablar del Moisés, vamos a hablar de esas cadenas. Porque lo que hace la penitencia, lo que hace la penitencia es romper esas cadenas y casualmente, y no casualmente, esa iglesia que se encuentra cerca del Coliseo de Roma, al lado estaba el tribunal romano, donde se juzgaba a la gente. Entonces, para que vayamos entrando, que es el miércoles de ceniza, ya voy a llegar. Entrar en un tiempo de conversión para que se rompan las cadenas de la esclavitud del pecado. Y donde se hará un juicio, Dios hará un juicio sobre nuestra actitud, nuestro espíritu interior de conversión. El juicio será la misericordia. Por eso está en el tribunal y las cadenas. Porque tenemos que entender que la liturgia, la liturgia se sirve de signos, de signos muy importantes para que se imprima en nosotros la fuerza que tiene la liturgia. Dice el Concilio Vaticano II que persigna sensibilia, se actúa la salvación, por palabras y por signos sensibles, signos sensibles. Uno de esos signos sensibles es la ceniza, por ejemplo. La ceniza que mañana vamos a recibir en polvo, en la cabeza. Es un signo sensible. Ya en el mundo pagano, hemos visto Nínive, era una ciudad pagana, y se viste de zayal y ceniza, porque es el signo de la humillación, de agachar la cabeza, de agachar la cabeza, de agachar la cabeza frente a la humillación. Por eso en esos penitentes, aquellos que habían pecado gravemente, uno de los tres pecados de muerte, eran sacados del cuerpo de Cristo, de la asamblea que celebraba alrededor del altar, que ofrecía la oblación pura y santa, y eran puestos a la izquierda del presbiterio, a la izquierda del presbiterio. Y ahí se leía Ezequiel, la palabra de Ezequiel, que el Señor, como un pastor, como un pastor viene a buscar las ovejas y las cabras, y las separas, y la pone a la izquierda. El lugar de humillación, lo llamaban, el lugar de la aflicción, lo ponían ahí. Y no para señalarlo, no para decir qué desgraciados son, sino para que la comunidad que estaba presente, ahí rezaba, oraba insistentemente por esos que habían pecado, para que el Señor tuviera misericordia de ellos. Y también ellos hacían la penitencia que el obispo les imponía. Entonces, a eso el Señor nos quiere llevar en ese tiempo. Con ese gesto que vamos a hacer mañana, que no es un gesto mágico ni supersticioso, le estamos clamando al Señor desde lo más profundo de nuestro ser que tenga piedad de nosotros. Así dice el misal romano, el rito, hay una antífona de ingreso que normalmente no se lee porque se hace un canto que dice tú, Señor, te compadeces de todos. No aborreces nada de lo que hiciste. Es interesante. Reconocerse pecador no es aborrecerse, es reconocer que somos criaturas, somos criaturas, somos polvo y a polvo volveremos. así como esa ceniza que se nos pone en la cabeza, un polvo. Él no nos aborrece a nosotros, no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y viva. No aborrece nada de lo que hiciste. Cierra los ojos a nuestros pecados, a los pecados de los hombres para que se arrepienten y los perdonas porque tú eres nuestro Dios y Señor. Ese sacramental que vamos a recibir mañana quiere abrir para nosotros esta posibilidad, esa posibilidad de la conversión para que llegamos al cuarentésimo día, al día de la gran expiación, bueno, cuarenta porque después del Jueves Santo esos penitentes eran reconciliados, eran readmitidos al cuerpo místico de Cristo, entraban de nuevo al cuerpo de Cristo. Eso se hacía el Jueves Santos en una ceremonia, en una liturgia que hacía el obispo o el papa en Roma, donde se readmitían los penitentes. Entonces, porque en ese proceso había habido una confesión del pecado, confesión, confesión, acusar nuestros pecados, que es muy importante en ese tiempo, pero eso no se puede hacer si no actúa en nosotros el Señor, porque el camino de conversión es un camino de retorno, un camino de regreso, un camino de ponernos de nuevo hacia la verdadera meta, que es la comunión con Cristo, con Dios, que nos ha creado, la confesión de los pecados, la penitencia y la reconciliación. Esos tres aspectos que están sintetizados en el rito que vamos a hacer mañana, eso es lo que realmente agrada al Señor, que nosotros podamos convertirnos y Dios tiene en cuenta sabe quiénes somos, por eso dice el Kalmut de Babilonia que Dios ha creado la Teshuvah entre las diez cosas que ha creado antes de crear al hombre, ha creado la Teshuvah, es decir, la conversión, la posibilidad de regresar, ya sabía que la íbamos a embarrar. ya lo sabía y ha creado para nosotros ese tiempo, ese tiempo para volver a Él, por eso también para celebrar el gran día de la expiación, el Viernes Santo, cuando Cristo ha sido inmolado para nosotros, se ha vuelto propiciación con su propia sangre, nosotros podemos entrar en el santuario del cielo, escucharemos el Viernes Santo la segunda palabra que es bellísima porque todo ese tiempo de conversión que se abre con el miércoles de ceniza culmina en la resurrección de Cristo y culmina en esa carta a los hebreos que nos dice hacer causa al trono de la misericordia de Dios con confianza pero nos podemos acercar al trono de la confianza de Dios donde Cristo ha entrado en ese santuario no construido de manos de hombre donde Él ha sido sacerdote víctima donde Él realmente está intercediendo por nosotros si hacemos en ese tiempo si entramos en ese tiempo con esta actitud de humildad de humillación si en ese tiempo buscamos la reconciliación si nos preparamos al gran día al día de la expiación a ese viernes santo si nos preparamos reconciliándonos con los hermanos perdonando los pecados como Él nos lo ha perdonado a nosotros nadie puede entrar en ese trono en ese acercarse al trono de la misericordia si no tienes esas entrañas de misericordia con los demás decimos en el Padre nuestro perdónanos como también nosotros hemos perdonado la traducción dice como perdonamos al presente la traducción en la lengua vulgar en casi todas las lenguas pero ahí usa un auristo pasado como ya nosotros hemos perdonado a los demás no podemos acercar a ese trono de la misericordia de Dios por eso esa humillación de recibir de mañana bajar la cabeza de bajar la cabeza la liturgia nos va llevando poco a poco para que se eleve nuestro espíritu para que nos dé la fuerza para que miremos verdaderamente a lo que hemos sido llamado a una misión hemos sido llamado a estar en comunión con Dios por eso Él cierra los ojos frente a nuestros pecados y nos quiere y nos ama vamos a decir vamos a rezar mañana concédenos Señor en la liturgia comenzar el combate cristiano eso es un combate es un combate que vamos a vivir con el ayuno santo que acuérdense que ese tiempo era preparado por un ayuno un ayuno de 40 días que pasó de dos a tres a una semana 40 días un ayuno ¿cuántas cosas tenemos que ayunar? también de la comida porque ahora todo el mundo anda diciendo no puede ayunar de cualquier cosa sobre todo de la comida para que se te mueven las tripas y para que puedan podamos experimentar que somos débiles somos frágiles ayunar ayunar de su yo de tu yo que te crees no sé quién la última Coca-Cola del desierto ayunar de qué de tus pensamientos ayunar ayunar para que al luchar contra los enemigos espiritual dice la oración de mañana seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad de la sobriedad ser austeros unirse a Cristo experimentar que podemos vivir solo de él que solo él basta es ese combate ese combate que se nos abre en ese tiempo y quiero leerlo de la bendición de la ceniza porque quizás nos introduce mejor ¿no? porque hermanos aquí necesitamos entrar en la verdad todo mundo tú y yo necesitamos entrar en la verdad salir de la mentira en la cual el demonio continuamente nos mete la mentira que Dios no nos ama la mentira primordial que Dios te ha creado para sufrir que usa la cruz para aplastarte la mentira nosotros necesitamos entrar en la verdad que somos hombres somos criaturas somos pecadores no se trata de ocultar los pecados San Agustín en uno de sus sermones de algo muy interesante estaba preocupadísimo porque en la iglesia porque en la comunidad cristiana estaba la perversa turba la perversa muchedumbre ¿no? que no confesaban sus pecados pervertidos que con con la boca bendicen y con el corazón maldicen necesitamos entrar en esa verdad por eso la hacían presente esa verdad que somos pecadores que Dios no nos viene a juzgar poniéndolo en un lugar aparte los echaban fuera al atrio de la iglesia no no para 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 destruir al otro sino para que realmente se diera nosotros en el hombre un camino de conversión un deseo un anhelo profundo de amar de amar dice la la bendición de la de la ceniza oh Dios que te dejas vencer por el que se humilla lugar de la humillación ceniza humillación signos externos que quieren revelar lo que lo que va a pasar en nosotros el Señor se deja vencer por el humilde poco a poco el Señor nos concedan un poquito de humildad de humillación que tú vas a pedir perdón a una persona que tú no te crees mejor que nadie un signo de humildad el Señor se deja vencer por la humildad mientras el soberbio lo mira desde lejos el soberbio lo mira desde lejos vamos a ver donde llega se deja vencer dice esa oración oh Dios que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrados agrado en quien espía sus pecados la penitencia escucha veninamente nuestra súplica derrama la gracia de tu bendición esa gracia sin la cual nada es posible esa gracia traduce el amor gratuito que Dios te tiene como decía ese canto su gran amor su gran amor no castiga para siempre el Señor usa de misericordia aún cuando aflige usa misericordia usa esa esa entrañas ese rajamín ese útero maternos para reengendrarnos para ser de nuevo criaturas nuevas hijos de Dios y el demonio siempre nos engaña y nos pone la cosa siempre patas arriba siempre al contrario y no nos deja ver la misericordia de Dios que se deja vencer por el que se humilla dice derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza para que fieles a las prácticas cuáles males puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu hijo porque de eso se trata no vamos a hacer un esfuerzo o un apretar los puños sino la gracia de la conversión para entrar en la celebración del misterio pascual para que sepultados con Cristo para que con ese hombre viejo anegado en las aguas del bautismo podemos resucitar con él puedan hacer una creación nueva para que podamos andar como escucharemos en la vigilia de la pascua en una vida nueva una vida nueva pero todo parte de esa humillación humildad de ese lugar que nos asignará la iglesia un lugar de la de la aflicción de la humillación todo parte de ahí y que pidamos verdaderamente al señor escucharemos mañana la palabra que nos introducirá en esa celebración de Joel esa palabra que nos ayudará a rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras llorad entre el atrio y el altar atrio nos da el presente fuera nos quiere nos quiere meter en la conversión para que podamos esa conversión no se puede dar en nosotros si no escuchamos la palabra de Dios si no escuchamos ese shofar que nos tocan que nos recuerda nos recuerda la alianza que Dios ha hecho contigo con nosotros conmigo una alianza nueva y eterna escuchar la palabra para que volvamos a él a hacer cosas en secreto como nos anunciará mañana el evangelio de Mateo porque Dios que ve en lo secreto de tu corazón no te dejará sin recompensa lo secreto en una relación íntima con Jesucristo con Dios con las armas que nos da la iglesia lo escucharemos mañana en el evangelio todo eso para ser insertado en el en el misterio pascual que vamos a celebrar porque ese es el tiempo favorable el momento propicio nos anunciará la liturgia mañana es el tiempo favorable el kairos de Dios así que no entremos con pereza dejémonos ayudar ayudar por todo lo que toda la iglesia nos da cambiemos nuestro vestido de hipocresía de apariencia por uno de ceniza por el silicio ¿no? que ese vestido hecho con pelo de cabra que es horrible raspa es incómodo nosotros todos queremos aparecer todo bonito buena gente ¿no? mientras merecemos el lugar de los penitentes cambiemos ese vestido por la ceniza y el silicio dice uno de las antífonas que se canta durante la imposición de la ceniza ayunemos eso es todo lo de la liturgia lo que nos dice la liturgia es viva nos va metiendo en una dinámica estupenda de regreso al Señor lloremos delante del Señor ¿sí? todos los padres San Agustín San San Ambrosio dice hablan de esas lágrimas de la penitencia lágrimas de la penitencia lavant acue lavant lácrime así como nos ha lavado las aguas del bautismo nos lavan y nos purifican las lágrimas de la penitencia no sé si tú lloras por tus pecados o te vas a confesar solo como algo jurídico que tiene que hacer bueno y si es eso eso y no te das cuenta del mal que estás haciendo a ti mismo que el demonio te está engañando para destruirte lavan acue lavan las aguas lavan las lágrimas nos purifican el arrepentimiento la constricción del corazón que ese tiempo que inauguramos mañana sea un tiempo de conversión de arrepentirnos de nuestros pecados de no tener miedo a acusar nuestros pecados no tener miedo dice San Ambrosio a la medicina de la penitencia la iglesia nos da una medicina una medicina para curarnos no le tenga pavor porque Dios no viene a a matarte al contrario viene a resucitarte quiere que tú te conviertas y yo y viva vivamos y que vamos a terminar esa esa charla catequesis como queremos decir para que realmente mañana podamos podamos empezar ese ese camino un camino que va hacia la Pascua un camino de humildad para restaurar la obra que que el demonio ha corrompido ha pervertido ha destruido de la ceniza surgirá un nuevo pueblo haremos de nuestros ídolos una ceniza como le pasó al pueblo de Israel ahí en el al pie del monte Sinaí que se había hecho un becerro de oro y cuando bajó Moisés no lo destruyó y lo convirtió en ceniza esa es la obra que realizará el Señor en nosotros que se enciende en nosotros la esperanza Dios no da a ningún hombre por perdido a ninguno hay esperanza aun cuando aflige usa de misericordia hay esperanza humilla tu boca en el polvo hay esperanza por nosotros para cada uno de nosotros hay esperanza no es verdad que será siempre lo mismo no es verdad porque el misterio pascual de Cristo no es ineficaz es actuante actúa en aquello que hoy con un corazón contrito y humillado dicen Señor soy un pecador que necesito de ti soy una criatura polvo soy polvo y al polvo volveré dame la conversión dame creer en el evangelio dame creer en esa buena noticia por eso están esas dos fórmulas para la imposición de ceniza recuerda que eres polvo y al polvo volverás o la otra conviértete y cree en el evangelio las dos van muy bien juntos recuérdate que vas a morir por eso es mejor que te conviertas y cree en el evangelio que no eres Dios que no soy Dios recuerda que vas a morir que eres polvo como esa ceniza que se nos pone en la cabeza bueno hay otras oraciones que se hacen mañana líbranos Señor socórrenos ese grito ¿no? que sale de nuestra alma de nuestro ser que anhela la libertad como el pueblo de Israel que atravesa un desierto donde la marcha es dura el recio el sol pero llega el nuevo caudillo el nuevo Moisés que es Jesucristo el Señor nos da la fuerza la gracia ¿no? para que Él actúe en nosotros y nos da el dominio de las pasiones su gracia su amor de las malas inclinaciones eso eso nos da el Señor así que vamos a terminar pidiendo al Señor que podamos con un con rectitud de intención porque Él habita en los rectos de corazón habita tu tierra sé leal decía este salmo del oficio de esta noche con rectitud de intención de corazón y no con un corazón pervertido podamos mañana acceder a ese rito de la imposición de la ceniza y empezar ese ese camino que termina en la resurrección en la pascua de la